Bien, estamos con el tema de hoy, con la parte relacionada con los elementos y mecanismos generales del juego motor. Los elementos y mecanismos generales del juego motor son aquellos mecanismos que van a estar siempre o casi siempre dentro de los juegos motores. Entonces, una de las partes fundamentales de los elementos generales van a ser las recompensas programadas, su planificación, etc. Siempre, junto a un juego, queremos tener una recompensa, siempre una recompensa. Además de que un juego motor pueda tener una recompensa, por el hecho del juego y todos los beneficios que eso conlleva, es una recompensa que esté fuera del juego, bueno, que esté fuera del juego, sino puntos, etc. Ganar al contrario, etc. Por eso, en muchos casos, es muy interesante planificar, es muy interesante planificar recompensas de forma aleatoria. Planificar algo aleatorio. Sí que existan dentro del juego sorpresas inesperadas que hagan que el jugador disfrute o en un momento determinado pueda ganar algo especial, o pueda ganar algo especial dentro del juego, o pueda tener un vuelco, el desarrollo del juego, de una forma totalmente azarosa. Hay que darse cuenta que el azar es algo que nos llama muchísimo la atención y por eso es por lo que existe incluso la enfermedad de personas que son adictas a determinados juegos. A todo el mundo le encantaría jugar un euro a la lotería primitiva y ganar 200 millones de euros, o por eso es por lo que jugamos a la lotería en Navidad, etc. Pensamos que el azar en un momento determinado nos va a dar la vuelta a algunas condiciones que queremos mejorar en nuestras vidas. Siempre esperamos un bonus especial, o que por ejemplo tirando los dados y jugando saquemos un 7 el juego puede mejorar, o vamos a sacar unas cartas, pero claro, en la mayoría de los casos siempre tenemos que poner algún tipo de reto en el que se va a ganar una recompensa partiendo de arriesgar en un pequeño reto. Planificar recompensas sería la idea de intentar que tras algunos eventos determinados, que se consigue algo, pues estén fijadas unas recompensas y sabemos que después de realizar tal acción o obtener tal objetivo, recibimos unos puntos, recibimos algo dentro del juego, cuando hay un evento que hemos superado importante o algún logro de alguna acción importante, pues tenemos unas recompensas fijadas. Esas recompensas pueden estar también, cuánto tiempo ha durado realizando esta acción o ha tardado poco tiempo, por ejemplo, ha perdido en un juego que hoy está muy de moda, todos los juegos relacionados con los móviles, ha perdido peso, y entonces tu monitor de actividad física te dice, enhorabuena que has perdido peso, pues bueno, son ese tipo de premios, pues lo mismo, relacionados con el tiempo, lleva tanto tiempo dándole golpe a la pelota, etc. Igualmente puede ser también algo que hemos conseguido, por ejemplo, hemos conseguido lograr poner la palabra juegos motores, después de que cada ficha la hemos recogido, realizando determinadas acciones motrices. Y entonces, pues al final conseguimos, hemos conseguido, nuestro equipo ha conseguido antes que el otro equipo, poner la palabra juegos motores con unas fichas que teníamos esparcidas por toda la pista. Es muy interesante que ya que estamos hablando de recompensas podamos crear o poner algún tipo de moneda, de moneda que sepamos, pues, yo he ganado estas monedas o estos puntos, algún tipo de valor, o algunos pequeños objetos que puedan tener algo de valor, para que dentro del juego, para que dentro del juego puedan tener valor. Así por ejemplo tenemos las monedas de oro, de plata, de bronce, de chocolate o monedas de carbón que solamente son válidas en la asignatura Juegos Motores de la Facultad de Ciencias del Deporte. Recompensas dependientes del tiempo. Pues es muy interesante que si, por ejemplo, están unos tiempos definidos, pues que al final de un tiempo o al final de otro tiempo, pues se tenga una recompensa por estar por encima del marcador o por tener más puntos que el contrario o cada tiempo de, o en esos tiempos, al finalizar esos tiempos se hace un recuento de los puntos que lleva cada equipo y esos equipos ya no se pueden perder en la fase siguiente, etcétera, etcétera. Alguna forma de beneficiarse en relación con el tiempo. Y ahora vamos a empezar, hemos hablado de las recompensas como algo fundamental dentro de los juegos y ahora vamos a empezar con los mecanismos generales. Los mecanismos generales de los juegos motores, ¿cuáles son? Pues vamos a ver cuáles son esos que van a estar en casi todos los juegos y va a ser, el estudio de ellos va a ser muy interesante para que nosotros hagamos unos juegos mucho más interesantes. Lo primero que hay que hacer es, hay que captar al jugador, hay que meterlo. Quizás en algunos juegos necesitamos un pequeño entrenamiento previo, a lo mejor hay que dar alguna información o tutoriales, por eso es por lo que nosotros vamos a crear unos póster que sean autodefinidos para que el jugador al verlos en poco tiempo pueda ver cuál es la dinámica del juego, cuáles son los objetivos más importantes, qué cosas hay que conseguir en el juego y por eso es por lo que nosotros en los juegos motores vamos a intentar realizar eso, una pequeña, un pequeño póster visual en el que se puedan ver todo lo relacionado con los juegos motores, con ese juego motor en concreto, para que sirva de introducción a cómo funciona el juego. Es que siempre necesitamos dentro de un juego, pues que ese juego nos ayude a alguien que ya sabe jugar ese juego, que nos diga cuál es la dinámica y vamos a necesitar normalmente ayuda. Si la vemos en un manual, bien, si además nos la pueden comentar o alguien nos puede ayudar, mucho mejor y así podremos iniciar ese juego y realizarlo mucho más rápidamente. Señalización. Igualmente, a lo mejor tenemos que poner señalizaciones para indicar las próximas acciones o usar algún tipo de ayudas puntuales en algunos sitios o utilizar, por ejemplo, puntos de encuentro. Primero, utilizar indicaciones para señalizar cuál es el recorrido que se va a hacer a lo mejor dentro de la pista o en qué momento hay que parar o algún tipo de señalizaciones. Y la utilización de puntos de encuentro para dar una mejor información en algunos momentos determinados. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es orientar a los jugadores y señalar cuál es el camino que tienen que seguir y utilizar, por eso, algunos puntos de encuentro que nos faciliten el reencuentro en unos momentos determinados para seguir a una siguiente fase o la progresión del juego. Algo que no debemos perder nunca de vista, no debemos quitarle importancia, es que a nadie le gusta perder. Este siguiente mecanismo es increíble, porque a todo el mundo le gustaría ganar, le gustaría ser el mejor, pero a lo mejor, bueno, requiere mucho esfuerzo. Pero perder no quiere nadie. El miedo a perder, el estatus dentro de un grupo de amigos, al perder el punto, al perder la posesión del balón, nadie quiere perder. Entonces, hacemos cualquier cosa. Poniendo el ejemplo de la asignatura. Juegos motores. Todo el mundo quiere ganar. Vale, todo el mundo quiere aprobar. Quiere aprobar y dice, bueno, yo quiero sacar matrícula, pero bueno, es que me requiere tanto esfuerzo, yo no sé si voy a llegar, tal. Bueno, yo aprobar vale, me vale. Pero suspender, perder el partido, no, eso nunca. Entonces, siempre intenta, es una razón muy poderosa para enganchar a los jugadores para que jueguen, para que participen, para que realicen una actividad. ¿Por qué? Porque cuando perdemos, nos entra un desánimo que no es lo que nos gustaría tener nunca en ese momento. Otra razón muy interesante, otro mecanismo muy interesante es tener en cuenta que cuando las personas invierten, o sea, la inversión, el mecanismo es la inversión. Cuando alguien invierte tiempo, esfuerzo, emociones, esos resultados se van a... ¿Quiénes resultados? ¿Quiénes lo valoran más? Tú valoras más una cosa si en un momento determinado, ese tiempo, ese esfuerzo, esa emoción, pues le has dedicado un tiempo a ese juego y dices, bueno, con todo el esfuerzo que le he dedicado, ahora voy a dejarlo atrás. No, entonces, quieres sacarle un rendimiento a ese tiempo, a ese esfuerzo que ha utilizado. Y si en el juego también hay un tipo de economía virtual, dinero o puntos, pues tampoco quieres perder. Lo quieres sacarle partido a esa inversión. Si nosotros hemos estado un tiempo realizando un juego determinado, pues quieres que acabe lo mejor posible para ti. Y siempre pensamos que haremos una recompensa por esa inversión de tiempo, de esfuerzo en el juego. Progreso y conocimiento de resultados. El progreso en el juego y el conocimiento de resultados se puede realizar de muchísimas formas, pero es muy interesante que veamos que el conocimiento de resultados es quizás la desventaja más grande que tenemos en los juegos motores frente a los videojuegos, porque en el videojuego estamos viendo de una forma rápida, instantánea, cuál es nuestro marcador frente al otro. Entonces tenemos que buscar cualquier tipo de estrategia dentro de los juegos motores para dar información de cómo va el resultado. Por ejemplo, en el juego para impar, como hicimos, el marcador, uno se acercaba más a su línea, o se acercaba menos en función de que fuese ganando o perdiendo. Además podemos utilizar marcadores. Pero hay que llevar la contabilización y eso tiene algo más de complejidad y de organización, pero sería interesante tenerlo siempre en cuenta. Que haya algún tipo de conocimiento de resultados, de progreso, de cómo va ese juego. El marcador es algo muy importante dentro de un juego. Y saber si estás perdiendo o ganando, o que tienes posibilidad de ganar, o que no las tienes, o que tienes posibilidad de perder, es muy importante. Si no tienes ese conocimiento de resultados de ese marcador, de esos puntos, en muchos casos pierdes el interés por el juego. Así, por ejemplo, vemos esta simbología que se nos muestra aquí, que está cargándose. Igualmente vemos aquí unos dibujos de unas cosas grises, abiertas por la mitad, que parece como unas pilas abiertas por la mitad, en el que esto a lo mejor significaría que hay muchas vidas y pocas vidas. Sería como el progreso de si hay mayor o menor vidas. El rojo sería el que está descargado y que tiene vidas. Pero hay algún detalle que quiero que conozcáis aquí, o que ya sabemos. Y es que, ¿qué es una metáfora dentro de los juegos? Normalmente, se ha hablado siempre de los juegos simbólicos. Los juegos simbólicos, bueno, es que realmente los juegos están cargados de símbolos. Y una de las cosas más interesantes dentro de los símbolos es que los símbolos en realidad son metáforas que utilizamos. No metáforas de literatura, sino metáforas para explicarnos algo de una forma muy rápida y visual. Por ejemplo, aquí vemos lo de menos vida o menos energía en la pila que está cargada solamente una fila roja y en la que tiene cargadas cinco filas verdes, vemos más energía. Esa metáfora la entendemos todos perfectamente. Pues no olvidéis que una forma de comunicarse muy fácilmente en los juegos motores es mediante la utilización de simbologías y metáforas visuales. Y así, por ejemplo, si nosotros estamos jugando y en el juego queremos saber si tenemos más o menos puntos y no tenemos, por ejemplo, un marcador, pues a lo mejor puede estar relacionado, pues si en un sitio hemos puesto más aros o hemos puesto menos aros o nos hemos acercado más a un sitio o a otro, podemos hacer metáforas relacionadas con el marcador. Y no olvidéis que el marcador y la puntuación es muy importante para no perder interés en el juego. Otra cosa importante, el tema. Añadir un tema. En muchos casos la dinámica o la historia del juego directamente la vamos a entender solo porque directamente en un momento determinado ese tema no indica que son las cosas. Entonces, si vemos o conocemos algunas cosas, algún juego o algo que nos resulte interesante en esa época es interesante para unos niños, para los grupos con los que estamos jugando, pues es muy importante que podamos utilizarla para así marcar unos papeles determinados dentro del juego o unas acciones determinadas dentro del juego. Así, por ejemplo, en estos días hemos jugado a guarda, cazador y oso o monstruo y entonces si nosotros decimos guarda, cazador y oso directamente ya sabemos que es que el juego como piedra, papel, tijera, pero con el guarda, el cazador y el oso, el guarda, mata al cazador, cazador al oso y el oso al guarda. Y directamente ya nos metemos en los papeles de qué es lo que tiene que hacer cada uno sin necesidad de contar una historia muy larga. Porque vemos el papel que podría hacer un cazador, el oso o el guarda. Narrativa e historia. En muchos casos no hay que perder tiempo en realizar una historia muy grande, sobre todo si tenemos poco tiempo para realizar el juego motor, pero en los juegos motores que nosotros vamos a hacer en las prácticas podemos meter algo de narrativa. De hecho, lo interesante es que en los póster que vamos a realizar, dando la información previa a los juegos motores, podamos incluir algo que nos meta en esa historia para que pueda ser mucho más interesante y que involucre a los jugadores, no desde el tiempo de que están empezando a jugar, sino desde antes. Entonces es importante que ese pequeño manual o esa pequeña información que vamos a dar en el póster la dejemos muy clara para que se enteren los jugadores y directamente ya vayan al juego predispuestos a ese juego porque ya conocen cómo funciona. Algo muy interesante es la curiosidad, las cajas de sorpresas o misterios. Y es el interés por algunas cosas. La curiosidad es una sensación muy fuerte y entonces el interés por las cosas que no conocemos, por las sorpresas, por el misterio. Y hoy día es muy interesante utilizar los móviles y los códigos QR para esconder información y esconder cosas cuando en un sitio que es diáfono, como por ejemplo puede ser una pista polideportiva, dices, ¿dónde puedo encontrar, dónde puedo esconder para que los jugadores encuentren ciertas cosas? Pues en un código QR se pueden esconder muchas cosas porque puede dar una información determinada pues cuando han pasado una fase o cuando han ganado algo, una recompensa en la que ahí obtengan algún tipo de información. No lo olvidéis, es algo muy interesante. Así por ejemplo, vemos que podría ser dentro de un código QR podemos meter, o dentro de otra cosa diferente podemos meter un regalo. Y esa curiosidad es algo que siempre interesa meter dentro del juego porque atrae el interés de los jugadores. Presión del tiempo. Reducir el tiempo en el que los jugadores van a realizar determinadas acciones. Eso provoca pues que algunas veces se tomen decisiones equivocadas o se tomen decisiones más rápidas o incluso a lo mejor que nos metamos en el papel para tomar la decisión adecuada porque estamos, en ese momento fluyen mejor nuestras ideas y estamos haciéndolas de la forma adecuada. Por eso es interesante hacer acciones en las que exista una presión temporal. Ahora, dentro de 7 segundos acaba el juego y tenemos que realizar tal acción. Entonces en ese momento es cuando acabamos de hacer ciertas acciones de forma rápida para hacerlo. Pues la presión temporal en los juegos funciona muy bien porque crea un ambiente muy... una activación y a veces una sobreactivación dentro del juego. Lo raro, lo sorprendente. En muchos casos el que propongamos acciones motoras. O sea, el utilizar mecanismos de lo raro, lo sorprendente. En nuestro caso es muy interesante los mecanismos. Como un mecanismo utilizar lo raro, lo escaso. Utilizándolo en actividad motora. Actividad motora extraña, actividad motora diferente. Actividad motora que no conocen. Para que alguien quiera realizar esa acción o sienta curiosidad por la realización de esa acción. Por eso, por ejemplo, en muchos casos, pues realizar juegos malabares de forma diferente. O por ejemplo, equilibrios o cosas que puedan resultar diferentes a lo que vemos habitualmente. Cuando es lo típico de, venga, pues el balón y hacemos esto, pues quizás a lo mejor es demasiado monótono. Por eso es por lo que es interesante buscar nuevas formas de hacer actividades o de hacer tareas. Tener siempre, pensar en un continuo aprendizaje. Estrategia. Hacer que las personas piensen qué es lo que están haciendo. Que no solamente cuando están haciendo actividad motora correr, correr o saltar o hacer, venga, flexiones, flexiones. Sino que al mismo tiempo que estamos realizando esa actividad motora, esa actividad física. Tengamos que pensar para resolver un problema, resolver un crucigrama. Jugar a tres en raya. Cómo esto va a afectar a nuestro juego si ganamos o perdemos. Desde cosas tan simples como estratégicas. Cómo puede ser jugar a guarda, cazador y oso, guarda, cazador y monstruo o piedra, papel, tijera. Cómo puede esto incluir nuestro resultado. Pues eso es algo que es muy, muy interesante tenerlo en cuenta. Y también darse cuenta que eso puede afectar en algunos casos a cómo se realizan las acciones. Porque hay personas que a lo mejor físicamente funcionan muy bien, pero a la hora de pensar o razonar o tener algún tipo de estrategia, el lentece en la forma de realizar sus acciones. Y por eso en el juego es muy importante tanto la estrategia como en muchos casos el líder que lidera la estrategia, cómo se va a realizar o cómo se va a llevar a cabo. Cómo va a fluir o cuál es el flujo, cómo fluye las habilidades, los desafíos percibidos. Los niveles de desafío están relacionados con las habilidades que realizamos si se realizan correctamente. Hay una relación entre la habilidad que tenemos para realizar esa acción y los niveles de desafío percibidos. Hay un estado de flujo determinado y adecuado. Hay que tener un equilibrio y ese equilibrio es fundamental para que nuestro juego vaya bien. Es muy difícil porque en muchos casos cuando hablamos de juegos, el estado, el que fluya el juego tiene que ser no solamente porque una persona esté realizando la actividad adecuadamente, sino que de forma social todo el grupo esté funcionando correctamente. Si estamos realizando un juego individual, sí sería solamente nuestro trabajo individual, pero en grupo sería algo más complejo. Tiene que haber ese equilibrio entre el nivel de desafío que proponemos y el nivel de habilidad percibido que tenemos de nosotros mismos o de los jugadores a los que se los proponemos. Y también es importante tener en cuenta que en las reglas que estamos poniendo, pues si el jugador se equivoca, saber cuáles son las consecuencias, si pierde una vida, si pierde puntos, qué objetos se pierden en este caso porque tienen consecuencias negativas. Ver también las consecuencias en este caso se ve desde un punto de vista negativo porque el otro serían recompensas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de haber realizado una determinada acción o acciones que puedan ser negativas para el juego o perjudiciales entre los jugadores o acciones que no vienen a caso dentro del juego? Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que haber una consecuencia a una regla mal realizada o hacer cosas que están fuera de las reglas. También quería explicar una pequeña cosa y es el tema de los... el lugar que tenemos para realizar los juegos malabares, que es en este enlace. y igualmente la siguiente página web que es la que tenemos donde están todas las simbologías específicas para realizar los dibujos con simbologías específicas. Y ya está. Muchas gracias por todo y seguimos en la próxima sesión.